Aparte de gran artista, gran persona, aunque a lo mejor quizás no lo conozcáis todavía mucho aquí, acaba de lanzar su primer disco en España, la semana pasada o algo así, pero en México es súper conocido y reconocido y para mí es un placer de verdad poder contar esta noche con Simba. Para quien no lo conozca y no lo ubique, yo ya se lo digo, es el protagonista del musical de Rey León. ¿Qué es el señor de la musical? Pues doble alegría y doble emoción de contar con Carlos Rivera. Gracias. Gracias. Gracias, Simba. Bueno, es un honor para mí y gracias por la parada, es un honor para mí, por pisar este escenario, después de ella, que está cantando maravillosamente. Estás en tu casa, gran. Te van a caer mucho enseguida. Muchas gracias. En este disco que les contaba India, ¡Guau! Gracias. Me enamoré tanto de su magia que yo no pude resistirme a pedirle que por favor me prestar un poquito de esa magia para que estuviera también en mi disco y compartirla con toda mi gente. Gracias por invitarme. Gracias a ti por venir. Y esta canción, que además es muy especial, cuando yo la descubrí que tiene una raíz española, y además me parece que es un canto por nuestra tierra, por nuestra gente, y que India y yo ponemos nuestras voces, para que en estos momentos tan difíciles que se viven, tanto aquí en España como en México, los sentimientos buenos, las ilusiones, no deben marchitarse nunca. Y ese es nuestro canto para nosotros. Gracias. 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 Gracias.